Hola, soy Tres Mocotas, tenemos un nuevo vídeo para mi canal y bueno, hoy quería daros las gracias a todos de verdad, o sea, hoy traigo un vídeo muy especial y como veis en el título, sí, es el especial 100 suscriptores, porque hace apenas unas horas que llegamos a los 100 suscriptores y aprovechando que estaba sola en casa, pues decidí hacer, empecé a pensar un poquillo y decidí hacer el especial 100 suscriptores para daros las gracias a todos, porque en estos momentos, pues, no lo estoy pasando del todo bien, por culpa del estrés de los exámenes bachiller, que a ver tampoco es un problema enorme, pero a mi me ha afectado el estrés y todo, entonces ver que algo que me encanta hacer que es subir vídeos a Youtube le encanta también a la gente tanto como para suscribirse y ver todos mis vídeos, pues no sé, me alegra muchísimo y no sé, me encanta o sea, la verdad y la verdad, hemos llegado ya a los 100 suscriptores y de una manera un poco rara llevo un año en Youtube hace dos meses creo que subí el especial un año a Youtube y en ese año crecimos 50 suscriptores y luego, a raíz de un vídeo de una apertura que hice en dos meses crecimos otros 50 suscriptores o sea, que fue como duplicar la cifra que teníamos en dos meses que teniendo en cuenta que tardé un año en conseguir 50 suscriptores pues la crecida esa fue increíble así que nada más quería daros las gracias y para... no sabía muy bien que especial hacer porque quería hacer un especial para agradeceroslo y se me ocurrió hacer un 25 cosas sobre mí para que me conozcáis un poco mejor porque no me conocéis mucho porque tampoco he hablado mucho de mí y no sé me apetecía hacer un 25 cosas sobre mí para, repito para que me conozcáis mucho mejor y si veo que el vídeo os gusta pues para el especial 200 suscriptores no porque eso ya tengo pensado que quiero hacer que es el especial que quería hacer para 100 suscriptores pero no me ha dado tiempo a prepararlo así que lo dejaré para los 200 suscriptores entonces para el especial 300 suscriptores que está un poco lejos pero bueno si veo que apoyáis este vídeo pues haré otros otras 25 cosas para que me conozcáis aún mejor así que después de esta intro súper larga y agradeceros a todos de verdad de verdad o sea es que no tengo palabras para agradeceros vamos con las 25 cosas sobre mí la primera mi nombre real es Sara al principio de cuando empecé dije que era Izashun pero porque no quería que la gente supiese que era yo la que subía vídeos o sea tenía un poco de miedo bueno un poco bastante de que alguien de mi clase entrara en el vídeo y me reconociera ya que en mi clase había una chica bueno había porque ya he acabado segundo de bachillerato había una chica que subía vídeos a Youtube y por lo que se metían con ella por ello y conmigo se metieron en primero y en segundo de la ESO y no quería repetir otra vez el hecho de que se metiesen conmigo así que por eso dije que me llamaba Izashun porque no quería que supiesen que era yo o sea ahora lo ahora me acuerdo o sea lo digo y me parece una tontería porque aparte de que es súper complicado de que por un nombre me reconozcan también es súper complicado que justo uno entrase en mis vídeos pero no sé no quería que se volviesen a meter conmigo porque lo pasé mal en primero y en segundo de la ESO entonces por eso mentí a los a los dos días de subir el vídeo me arrepentí un poco de haber mentido en eso pero bueno segundo tengo 17 años cumplo 18 este mismo año el 2 de noviembre pero de momento tengo 17 años mucha gente se cree que tengo menos pero no tengo casi 18 o sea es que no me creo que porque físicamente pues sí que aparento tener 18 años pero psicológicamente y mentalmente o sea todavía me he quedado en los 15 años no sé 3 vivo en una ciudad cerca de Bilbao vale soy vasca y por ello sé hablar castellano euskera y bueno inglés no sé hablarlo casi pero bueno más mejor euskera yo diría que castellano pero bueno es lo que hay mi color favorito es el rojo o sea me encanta el rojo segundo yo creo que sería el verde pero no sé me encanta el rojo y de pequeña me miraban un poco mal cuando teníamos 2 o 3 años o sea muy pequeña por el simple hecho de eso de que me gustaba el rojo y como que el rojo era color de chicos pero no sé siempre me ha encantado el rojo me encantan las patatas fritas o sea podría comerlas a todas horas las patatas fritas es mi plato favorito sobre todo un plato que me hace mi padre que es coge un molde cuadrado y en los bordes pone patatas vale o sea fritas como haciendo en la pared hace como un cubo de patatas fritas y dentro metes salchicha o sea está súper bueno es que me encantan las patatas fritas me encanta el deporte o sea todo tipo de deporte me encanta practicar profesionalmente es decir apuntando a la clase solo practico taekwondo vale que para quien no lo sepa son artes marciales como el karate que el karate supongo que sí que lo conoceréis o sea no es igual pero podríamos decir que es parecido pero también me encanta el fútbol que practico en verano con mis amigos me encanta salir a correr me encanta el baloncesto o sea me encantan todos los deportes o sea quiero probarlos todos es más hace una semana más o menos hice surf y me encantó o sea me encantan todos los deportes de pequeña era súper rubia pero cuando digo súper rubia es súper rubia igual pongo por aquí alguna foto o sea íbamos de vacaciones mis padres yo y mi hermana y mi hermana al igual que yo como era súper rubia había gente que nos hablaba en alemán pensando que éramos alemanas es más como curiosidad nos creíamos tanto que éramos alemanas que mi hermana y yo cuando teníamos tres o cuatro años veíamos en la tele un programa que era Kika que lo echaban en alemán y mi hermana y yo según mi ama porque yo ya no me acuerdo de eso nos reíamos como que entendiésemos algo o sea yo no me acuerdo de eso pero no sé cada vez que me lo cuenta como que me hace bastante gracia la verdad no me gusta nada la playa o sea la odio o sea odio la arena el hecho de ir que te traigas a casa media playa con toda la arena que se te mete en el bañador o sea odio la arena es más o sea es que odio el verano o sea no me gusta nada el verano prefiero mil veces el invierno porque en invierno hace un poco de frío y no sé te vas tapando y más o menos no tiene frío pero es que en verano sales a la calle y hace un calor increíble y da igual que te quites toda la ropa que sigues teniendo calor o sea odio el verano me encanta la piscina y me encanta en verano y la piscina pero es que odio el verano o sea es lo que hay no me gusta mucho dormir soy de esas personas que se meten tarde a la cama y se levantan pronto o sea sobre las 7 8 de la mañana porque no me gusta mucho dormir no sé me aburre la cama o sea cuando me duermo pues bien pero si me despierto en el momento que me despierto me salgo de la cama da igual que sean las 6 que sean las 7 de la mañana porque es que me aburro en la cama o sea no entiendo a esa gente que puede pasarse 12 horas seguidas durmiendo porque es que yo me aburro no sé me aburro ahora que he acabado el segundo bachiller me gustaría estudiar magisterio durante dos años y luego hacer una especialización creo que se llama especialización de pedagogía y logopeda para ser psicólogo escolar y logopeda escolar para ayudar a gente para ayudar a niños con dislexia o con problemas así es más a mí cuando tenía cuando estaba en tercero de la ESO me no sé si dice diagnosticaron o me dijeron que tenía dislexia y no sé me gustaría ayudar a niños por lo menos que se lo detecten antes para poder ayudar a los niños no sé me gustaría mucho estudiar para ser psicóloga de escuela mi primera consola fue la Nintendo DS me la regalaron cuando tenía 6 o 7 años y recuerdo que se la regalaron primero a mi hermana en su cumpleaños y la encendió a empezar a jugar y le dijeron que si la pagaba me regalaría o sea me darían a mí un regalo entonces la quitera DS se la apagué le dije ahora ya está para darme mi regalo y también me regalaron una Nintendo DS o sea me la regalaron bastante tarde repito o sea con 6 o 7 años porque a mi ama y a mi Aita no les hacía mucha gracia comprarme consolas es más a día de hoy tampoco les hace mucha gracia y la mayoría de las consolas que tengo ahora me las tengo que comprar yo todavía estoy ahorrando para la Nintendo Switch maldita sea y a raíz de eso pues que no les gusta que juegue con consolas es lo que hay y dicen mi Aita por ejemplo dice todavía que ya soy demasiado mayor para jugar con videojuegos pero no yo quiero seguir jugando con videojuegos mi videojuego favorito es Pokémon Platino fue el primer juego de Pokémon que jugué me regalaron la Nintendo con 7 o 8 años pues ya todos los juegos que había salido antes no podía jugarlos solo podía jugar los de la Nintendo 3DS mejor dicho y el primer juego que jugué fue de Pokémon quiero decir fue Pokémon Platino y me encantó no recuerdo cuál fue el primer juego que jugué uno de la Nintendo DS seguramente creo que fue el Nintendogs o algo así por el estilo no me acuerdo que jugué pero Pokémon Platino es uno de mis juegos favoritos y el Uncharted y el Call of Duty le siguen de Fred o sea le siguen al lado porque el Uncharted también me encanta desgraciadamente todavía no he podido probar entero le he probado pero no he podido jugar entero el Uncharted 4 porque no tengo Playstation 4 y ya y es un juego que quiero jugar porque el Uncharted me encanta y no puedo jugarlo y el Call of Duty también me gusta bastante mi serie favorita actual supongo que sea Arrow o The Legend of Legend of Tomorrow creo que se llama no sé me encantan las dos series me encantan o sea Arrow la veo desde hace desde que salió y Legend of Zelda desde el año pasado todavía estoy ahora viendo la segunda temporada y me encanta y la serie de anime que más me gusta pues sería Dragon Ball que estoy viendo ahora Dragon Ball Super que como Dragon Ball Z sí que ha sido mi infancia pero nunca era muy pequeña cuando la sacaron entonces nunca la he seguido digamos entera es decir veía capítulos sueltos pues digamos que gracias a eso Dragon Ball Super me encanta y no soy de esa gente que está criticándola todo el rato porque Dragon Ball Z es su infancia no sé Dragon Ball Super me encanta Detective Conan también me estoy viendo algunos episodios y también me está gustando muchísimo y también me estoy viendo que un amigo me dijo que la mirara Yu-Gi-Oh que a ver lo mismo que Dragon Ball Z en la tele cuando era pequeña veía capítulos sueltos y me dijo que me la viera que me iba a encantar y me la estoy viendo y también me está gustando bastante o sea Yu-Gi-Oh me está gustando también así que supongo que todas esas series serían mis favoritas es más soy una persona súper indecisa o sea me cuesta muchísimo decirme para coger algo otra cosa o sea por ejemplo los juegos de Pokémon siempre me tengo de coger los dos porque es que siempre no sé o sea no puedes coger entre uno soy una persona súper indecisa es lo que hay no tengo grupo de música favorito voy más por canciones pero eso sí si encuentro una canción que me gusta o sea la puedo escuchar diez mil millones de veces así la pongo en que se repita todo el rato así todo el rato hasta que me acabo hartando de esa canción o sea si encuentro una canción voy a estar escuchándola durante tres días todo el rato en bucle o sea no sé hasta que la cojo asco y la borro básicamente soy una persona muy pesimista o sea siempre veo el vacío el vacío el vaso medio vacío y también muy poco segura de mí misma o sea por eso el hecho de que hayamos crecido tanto en YouTube por eso no pensaba que llegaría a tanta gente en YouTube a 100 suscriptores que se dice pronto pero joder son 100 suscriptores y por eso estoy todo el rato así como agradeciéndoslo porque no sabía o sea no me creía para nada que íbamos a llegar a esta cifra y también lo que he dicho antes o sea soy una persona muy poco segura de sí misma es lo que soy así pero bueno llego con el mismo grupo de amigos desde los 12 años aunque nos hemos separado por culpa de los estudios seguimos yendo juntos o sea hay gente que está haciendo grado superior otra gente que se ha ido a otras universidades pero aún así los fines de semana y en fiestas seguimos quedando a veces para jugar soy bastante desordenada o sea pero desordenada desordenada es más cuando intento ordenar algo siempre empiezo a sacar cosas y ordeno una cosa pero todo lo que he sacado hago una montañita y lo dejo en otra desordenando lo otro porque soy una persona que no sé tirar las cosas o sea pienso que me van a servir para un futuro y todavía guardo libros y cosas de tercero de la ESO habiendo acabado ya segundo de bachiller pero todavía porque pensaba que me serviran para algo o porque igual le iban a servir a mi hermana o sea por eso soy una persona súper desordenada pero yo en mi desorden encuentro las cosas o sea digamos que en mi desorden hay orden ¿vale? vamos a dejarlo ahí me encanta cantar y bailar o sea no sé como que escuchar música motivadora o así que me dan ganas de bailar me ponen como más contenta pero eso sí cantar y bailar cuando estoy sola o cuando nadie me ve porque esto se digamos se junta con la otra que sería que soy una persona súper vergonzosa o sea pero vergonzosa vergonzosa igual que damos una comida con primos y me da vergüenza hablar con mis primos que son mayores que yo o sea me da vergüenza o por ejemplo ahora que se me habían olvidado las llaves de casa y he tenido que pedírselas a la vecina me daba o sea he estado como cinco minutos mirando a su puerta porque me daba vergüenza llamar y pedirle la llave o sea soy una persona súper vergonzosa con los años eso se me ha ido quitando un poquito ¿vale? pero sigo siendo una persona súper vergonzosa con gente que es más mayor que yo o sea con niños y tal no soy tan vergonzosa y juego con ellos y tal porque no soy tan vergonzosa con niños pero con gente que es más mayor que yo o sea sí lo siento mucho pero soy súper vergonzosa pongo a todo tipo de videojuegos o sea me gustan los juegos infantiles me gustan los de tiros como por ejemplo Call of Duty me gusta mucho Pokémon o los de rol también me encantan o sea hay muy pocos juegos así que si he probado que diga que no me han gustado mucho o sea me gusta jugar a diversos tipos de juego y no sé me gusta mucho es que me gustan los videojuegos en general o sea yo diría que lo que más me gusta es el deporte y los videojuegos o sea me encantan soy una persona muy influenciable creo que se dice es decir o sea yo veo una película o una serie y quiero ser como el protagonista o sea por ejemplo veo Dragon Ball y quiero ser Vegeta ¿vale? porque Goku no me gusta mucho pero quiero ser Vegeta o veo por ejemplo Arrow y me apetece ser una arquera y me creo que soy arquera o veo algo así y pues así más o menos o sea no sé o sea todo lo que veo lo quiero hacer o sea soy una persona súper influenciable en ese estilo o sea veo una película de espías y me creo que soy espía o sea así soy alérgica al polvo y a causa de esto tengo asma y me lo detectaron bastante tarde lo del asma es decir yo en tercero de la ESO por ejemplo cuando nos mandaban correr así me ahogaba muchísimo o sea no podía continuar y el profesor que teníamos un profesor asqueroso en tercero de la ESO esos profesores de gimnasia que están súper gordos y encima te mandan ellos a ti correr me decían que sigas que sigas no sé qué yo le he contado esto a mi ama y de eso me llevó al médico y me detectaron asma o sea que muy guay a mí siempre todo me lo detectan súper tarde la dislexia con 13 años bueno no tenía más con 14 años y el asma también con 15 así es que yo soy tardía de verdad o sea más tardía bueno y la última creo que es la última porque no llevo la cuenta y tampoco me la he apuntado soy un poco bipolar en el sentido de que si me enfado con alguien normalmente con mi hermana a los 3 segundos se me ha olvidado y ya voy donde esa persona a jugar con ella o a hacer lo que sea con ella porque aparte de porque se me olvida bueno normalmente es porque se me olvida o tal para que me enfade con alguien creo que por lo menos ya me lo han dicho mis amigos alguna vez que he estado delante de ellos por lo menos en toda mi vida que repito que llevo con ellos desde los 12 años y ahora tengo 18 solo me han visto enfadada una vez y para que me enfade es que me tienen que hacer algo muy muy malo o sea porque si no yo no puedo estar enfadada con alguien o sea no sé no me sale de mí no puedo estar enfadada con la gente así que nada más estas son las 25 cosas sobre mí creo creo que no me falta alguna repito las he ido diciendo una detrás de otra entonces tampoco las he contado pero creo que son 25 así que nada más vamos a dejar por aquí el vídeo que se me ha alargado un poco haré cortes o así pero de momento vamos 20 minutos espero que os haya gustado mucho este vídeo estas 25 cosas sobre mí para que me conozcáis un poquito mejor también como he dicho al principio del vídeo agradeceros de corazón el hecho de que os suscribáis y veáis mis vídeos porque eso me ayuda muchísimo y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! chau! ¡Gracias! ¡Gracias!